Hola amigos, ¿cómo están? Soy Anita Shpach y bienvenidos a mi canal de YouTube. Amigos, en este video voy a contar historias de mi vida, por qué decidí ir a México y qué me gustó tanto que ya yo quedé vivir aquí. Vamos a empezar. Primero que nada, ustedes saben que soy de Ucrania y antes estaba viajando por todo el mundo trabajando como modelo. Entonces, llegar a México yo creo que para mí era un destino en vida. Porque la verdad, yo voy a ser súper honesta, yo nunca pensé o imaginaba que voy a ir a México a trabajar como modelo o voy a quedar y vivir aquí. La verdad, amigos. Entonces, ese era como año 2012 cuando empezó la temporada de nuevos contratos y la verdad, yo planeaba ir a Corea. Pero a mi agencia, en mi ciudad, me dijeron que Anita, ahora ya todas las agencias ya tienen modelos, llegamos muy tarde. La única opción que te podemos proponer para esta temporada es ir y trabajar en México. Y yo como yo no tenía otra opción, o voy a ir a México o voy a estar en mi ciudad 3, 4 meses más, esperar otra temporada para ir en el país. Yo quiero ir. Pero bueno, yo, o sea, mi agencia estaba diciendo que no, está muy interesante. Ahí como empieza modelaje, etcétera. O sea, debes de probar, intentar. Es otro mercado de modelaje. Hay muchas opciones de hacer actuación como comercial, etcétera. Debes de probar. También a mi agencia me dijo que antes iba otra chica de Ucrania. Entonces ella tenía experiencia y dijo que no hay nada peligroso porque yo, como antes, yo creo que es normal, es normal, como no, 8 años antes. Cuando, o sea, estás como de Europa y alguien te pregunta, ¿qué sabes de México? Y yo, bueno, ya sé que es tacos, burritos, tequila. Ya sé que hay como muchos narcotraficantes que matan a la gente, etcétera. Está muy peligroso. O sea, estas cosas. Entonces yo ni imaginaba qué modelaje puede ser en México. Y la verdad estaba muy asustada. Pero amigos, imagina cómo estoy de aventuras. Yo tomé este riesgo salir de mi país e ir a México. Entonces, en 2012, en junio, yo salí de Ucrania a México. Y cuando yo llegué en la mejor agencia aquí en México, yo vi que en departamento, en departamento donde vivieron todas las chicas de agencia, eran como 6 mujeres. Entonces, de estas 6 mujeres que estaban en departamento, yo salí en departamento grande, en un cuarto, eran como dos chicas. Entonces, yo vi una amiga mía de Amsterdam. Es la chica que conocí de mi primer viaje en China. Y yo como, wow, yo no puedo imaginar qué mundo tan chiquito que una amiga mía que conocí en China, ahora ya está en México también, esta agencia, el mismo departamento. Yo estaba como, wow, ya, estoy súper tranquila. O sea, ya aquí conozco a la gente que un poquito más tiempo que yo. Y también era otra chica de mi ciudad, imagina, de mi país y de mi ciudad voltaba. Pero ella llegó de otra agencia. Entonces, ya, yo sentí que no estoy sola en este país. Tienen un poco más tiempo que yo aquí en México. Me pueden un poco explicar y dar la confianza de todo. Entonces, desde el principio, me daba mucho miedo caminar sola. Me daba mucho miedo ir en taxi en la noche porque me dijeron que está muy peligroso. Entonces, yo solo estaba pidiendo taxi por el servicio, ¿no? Por la llamada, como antes, antes del Uber, antes que existiera Uber. Luego, siempre en el día, después de los castings, me gustó caminar por la reforma de México. Wow. Yo, la verdad, ya sé cómo, antes de ir a México, yo sabía de este, el centro, ¿no? De Ángel. Entonces, yo siempre, cuando iba en un país, yo siempre tenía plan, lugares que quiero visitar y hacer fotos, ¿no? Entonces, esa era mi primera visita, lo que quiero ver en México. Entonces, después de mi primer casting, yo dije a mi amiga, vamos a la reforma porque quiero tomar fotos. Me encanta este lugar. Yo vi todos los videos, o sea, en YouTube, en Internet, y quiero tomar fotos allá. Pues, me impresionó muchísimo el centro de México, Ángel, porque esto también acuerda muchísimo a mi ciudad. Entonces, esto está impresionante. Me gustó. Es mi primera foto allá. Luego, me gustó que en México, en la calle, cuando despiertas muy temprano a las 7 o 8 de la mañana y estás corriendo en el casting con el trabajo, ahí siempre te venden como jugos naturales, te venden unas avenas, ¿no? Yogurt. Te pueden preparar un desayuno así en la calle. Esto costaba como, no sé, 10, 15, 20 pesos. Entonces, para mí está impresionante. Primero, está barato. Segundo, está wow, porque en Ucrania esto es caro. O el segundo, no están preparando así. O sea, si quieres un jugo natural, debes de entrar en un café o restaurante. Y esto para mí está súper impresionante, simple, cómodo. Que sales de tu casa y ya aquí puedes tener un jugo natural de naranja, ¿no? O puedes también mezclar diferentes muy sanos, smoothies, jugos, etc. Entonces, me gustó esto muchísimo. Está súper cómodo. Luego, otra cosa que yo estoy fan de elote, amigos. O sea, yo amo. Pero en Ucrania tenemos una temporada, es en agosto, cuando estamos comiendo elote. Pero cuando yo vi que en México, o sea, en la calle, venden elotes, yo wow, me sorprendí muchísimo. Porque es algo que yo amo. Puedo comprar en cualquier momento, en cualquier hora. O sea, sin problema. Entonces, esto me gustó muchísimo. Pero hay una cosa. Desde el principio, yo no entendía por qué mexicanos, cuando compran frutas o también elote, ponen más cosas como spicy, algo que pica, etc. Y yo antes no entendí. Y yo pensaba, ¿cómo? ¿Es una fruta si es naranja o algo? No debe de tener otras cosas adentro, o sea, para disfrutar el sabor de esta fruta. Pero, amigos, con años, como ya no sé, yo creo que después de dos, tres años viviendo en México, ya yo entendí la idea, el estilo, la tradición, no sé, de México. Cuando en un elote te pones mayonesa, luego queso, luego limón, luego sal, y luego algo picante. Wow, esto es otro sabor que me encanta ahora. Y creo que es algo súper especial y mexicano. Y también para las frutas, ¿no? Entonces, yo como antes de México, donde estaba viajando por todos los castings, caminaba sola, iba, bajaba en el metro, etc. Entonces, yo pensaba que el metro es lo más seguro. Pero la agencia me dijo que Anita nunca baja sola en el metro. Entonces, en todos los castings, a veces, fuimos con mis amigos en el metro. Pero yo tengo una fobia. Me da, últimamente, yo creo que los últimos cinco años, me da miedo bajar en el metro. Entonces, por eso hace mucho tiempo que no uso metro. Pero usaba metrobús, el bus, metro, etc. Estaba caminando muchísimo por las calles, me encantaría. O sea, yo conozco a México, las colonias de México, muy bien. Porque siempre tenía mi mochila, donde tenía todas las cosas para el castings. Porque tenía una mapa grande. Donde caminaba por todas las calles y lados de México. Porque tenía castings en diferentes lugares. Entonces, me gustó muchísimo el primer plan del día. Desde dónde voy a viajar y caminar, etc. Tacos. Desde principio, amigos, voy a ser honesta. Yo no entendía este sabor, ¿no? Entonces, yo no entendía por qué la gente le gusta tanto tacos, etc. Pero después de dos años, ya yo entendí este sabor de tacos. Y saben cómo entendí cuando después de la fiesta, como 4 o 5 de la mañana. Yo recuerdo con mis amigos, fuimos a una calle donde vendieron unos tacos ricos. Yo no entendía. Pensaba, no es peligroso, no vas a agarrar una enfermedad o algo. Y ellos me dijeron, si hay mucha, mucha gente en este lugar donde venden tacos. Entonces, todo es muy seguro. Y ellos me dijeron, aquí es muy seguro y es muy delicioso. Entonces, yo creo que cuando hace como 5 de la mañana, después de bailar toda la noche en un antro, ya tienes hambre. Y como con este antojo con hambre, es la primera vez que yo probé tacos con carne, con pollo. Estaba probando muchas salsas. Entonces, poco a poco, yo empecé a entender el sabor de los tacos. Y me encanta. Yo creo que mi tacos favorito es con pollo, champiñones. Y me encanta salsa verde. También me encanta roja. Y puedo comer con habanero. O sea, con esto estoy súper bien. Me encantan cosas picantes. Mi primer viaje, mi primer contacto a México era como, creo que hasta diciembre, algo así. Y yo tenía cumpleaños 5 de agosto. Y en este día, yo tenía trabajo para una revista. Entonces, este trabajo era en Puerta Vallarta. Entonces, es mi primera vez que yo conocí la playa mexicana. Entonces, yo fui a Puerta Vallarta. Era, no recuerdo cómo se llama el hotel, pero hotel. Estaba increíble, impresionante. O sea, wow. Yo sentí que estoy en un paraíso. Entonces, me gustó mucho. Luego, yo tenía pasarelas en Cancún. También luego, después yo conocí Acapulco. Entonces, de esta temporada de 6 meses que estaba en México trabajando como modelo, etc. Yo conocí playa, lo que enamoré muchísimo. Porque yo creo que México tiene muy bonitas playas. Muy bonitas. O sea, es algo increíble. Y después de regresar en Ucrania, yo pensaba, bueno, creo que voy a tener contrato en otro país. Pero mi amiga, que es de Ucrania, que estaba conmigo en esta temporada, me dijo, ¡Ey! ¿Por qué vamos a ir en otro país otra vez? O sea, algo a conocer. Mejor vamos a regresar una vez más en México ya. La gente está súper buena onda. La gente está muy amable. Las agencias y las marcas y los clientes ya te conocen. Entonces, si vamos a ir a la segunda temporada, todo será mucho mejor, más fácil y más interesante, ¿no? Y como que ella me estaba como así apoyando y yo pensaba, bueno, vamos. Entonces, la segunda vez fuimos una vez más. Yo creo que yo fui también 6 meses. Entonces, yo conocí más lugares. Y así cada vez, por cada temporada, cuando regresaba en Ucrania, estaba pensando, si voy a ir a otro país o voy a regresar en México. Y siempre regresaba en México porque ya empecé a tener amigas, amigos, mexicanas, mexicanos. Entonces, yo ya sentí que conozco más lugares. Me gustó, la verdad, lo que me gusta de México es la gente. La gente es súper buena onda. Tienen muy buena vibra. Es muy, ¿cómo decir? Muy fácil hacer un negocio con un mexicano. Entonces, como poner un acuerdo en la agencia o poner un acuerdo en un negocio con una marca para mí será súper fácil. Entonces, me gustó también. Me gustó que México tiene muchas vocaciones. Tienen muchas fiestas y me encantó cómo disfrutan las fiestas. O sea, en la fiesta todos son súper amigos. O sea, si no conoces a la gente, están en una mesa y se ponen una canción muy favorita para todos. En el final de la fiesta de esta noche, todos están en una mesa bailando y todos como una familia o amigos que conocieron antes. Entonces, esto me gustó también que son muy amigueros y muy amables. También me gustó mucho que los mexicanos son tan lindos con extranjeros. Siempre, si no saben a dónde ir, en qué calle cruzar o algo, te van a tratar a buscar, a ayudar en la mapa o preguntar o marcar a su mamá o la familia, etc. Siempre están buscando cómo apoyar a un extranjero. Entonces, son muy amables. Es lo que me gustó mucho. Pues, y así con cada temporada yo enamoraba más y más con México. Y yo creo que en mi edad 25 yo pensaba, ya, yo no quiero hacer modelaje, quiero hacer algo más en mi vida. Creo que voy a regresar en mi país. Y un amigo mío me dijo que, Anita, ¿y por qué no quieres aprender español? ¿Y intentar hacer algo más aquí en México? Y luego yo empecé a pensar, bueno, esto es algo interesante. O sea, ¿debo de salir de zona del confort? ¿Debo de intentar hacer algo más? Entonces, yo como pensaba, bueno, si quiero hacer algo más, me invitaron a trabajar y organizar eventos. Entonces, organizaron fotos, organizaron un show, etc. Entonces, yo entendí que hay gente de otros países de Latinoamérica no hablan inglés. Y yo debo de explicar algo en español y todavía no sabía español perfecto. Pues, amigos, ¿cómo aprendí español? La verdad, yo aprendí sola. Al principio, cuando estaba en Ucrania, siempre en website estaba buscando cómo aprender español, gramática. Entonces, estaba aprendiendo unas cosas básicas. Y luego siempre practicaba. O sea, sin pena, sabía que estoy diciendo errores, etc. Yo creo que el día de hoy también no sé muchas cosas. Y a veces estoy haciendo errores. Pero me encanta que ustedes me están apoyando, que son tan lindos, que siempre me escriben, me están corrigiendo. Porque con esto que me están apoyando y corriendo, yo como empiezo a acordar y recordar cómo decir bien la palabra y cambiar y mejorar mi español. Por eso estoy agradecida a toda la gente porque realmente los mexicanos con quien trabajaba y quien me seguía, quien estaba conmigo, me apoyaban a mejorar mi español. Y todavía estoy agradecida porque mis seguidores y ustedes están apoyando con mi español. Gracias. Entonces, así poco a poco empecé a aprender español. Y sí, o sea, sigo aprendiendo más cosas y me encanta. Entonces, con años y años, yo ya entendí que México es mi segunda casa. Que siempre me recibe con gran, gran abrazos. Que me trata muy bien. Lo que estoy muy agradecida, la verdad, muy agradecida a México. Que me está apoyando, que me trata bien. Entonces, ya sé que estás súper lejos de Ucrania, de mi familia. Pero es un país que me trata bien. Y me encanta la gente aquí, me encanta la comida. Yo siento que ya soy mexicana. O sea, puedo comer tacos picantes. Puedo tomar tequila, que me gusta. Que antes no entendía el sabor, pero ahora me encanta tomar tequila. Me encanta este aire de México porque el clima aquí está buenísimo. No está frío como en Ucrania, pero a veces extraño, invierno y todo. Por eso dos veces en el año voy a Ucrania a visitar a mi familia. Pero me encanta que aquí no es tan frío. Y siempre es como una temporada, ¿no? Y si mañana quieres ir a una playa, tú vas en el coche cuatro horas de México. Y estás en Acapulco donde está el sol, donde está 35 grados de calor. Y estás disfrutando. México está perfecto. Y me gusta este país. Estoy agradecida. Y gracias a toda la gente que está tan amables con extranjeros. Que siempre están apoyando. Muchas gracias. Y entonces México me gusta. El clima está perfecto. Me encantan las playas de México. Yo creo que, o sea, viviendo en México ocho años, yo creo que hay más lugares que todavía no conocí. Pero viajaba muchísimo. Entonces yo creo que es México el que es uno de todos los países que tiene tantos lugares históricos, bonitos, hermosos, que un mexicano de toda su vida no puede conocer estos lugares. Entonces México es un tesoro de la historia de unos lugares tan bonitos, hermosos, que puedes conocer más, más y más y cada día. Entonces tiene unos lugares muy bonitos, lugares históricos, muy bonitas playas. Tiene una de la gente muy amable, muy lindos, muy amigueros, muy fiesteros. Con quien la verdad, o sea, le encanta vivir. Y comida. Comida está muy rica. Está muy interesante. Yo creo que desde el principio hay mucha gente que no entiende, pero luego se enamora. Y hay una frase que voy a decir, que yo creo que ustedes van a estar en acuerdo conmigo. Que cada extranjero que viene a visitar México se enamora desde el primer día y quiere regresar más y más y más y luego se queda vivir aquí. Y así es cierto. A ver, vamos a pensar cuántos extranjeros viven en México. Wow, está increíble. Y es la verdad. Es porque México recibe a toda la gente con mucho, mucho amor. Pues amigos, es toda la historia. ¿Cómo llegué en México? ¿Por qué decidí vivir? ¿Y por qué me quedé aquí? Espero que les gustó este video. No olviden suscribirse a mi canal, dejar like y comentario abajo de este video. Y si tienen más dudas, preguntas, escríbanme abajo de este video o en mi Instagram. Y con mucho gusto voy a preparar el próximo video para ustedes. Y nos vemos en mis próximos videos. Bye. Cuídense mucho.